oa y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en The Legend of Korra un juego que salió hace un chingo de tiempo pero que no tenía la oportunidad de jugarlo y la verdad sí quería jugarlo este no soy muy fan como que la serie que digamos pero el juego sí se me antojaba jugarlo desde hace un chingo de tiempo a ver si no por ese pinche logotipo de hasta arriba güey me ponen me hacen miércoles no bueno lo compré hace poco nada más que se me había olvidado este grabarlo equivalente sí 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 el equivalente propending opciones según yo según yo nada más es con con este con el puro teclado o sea no no utilices nada más continuar no vamos a poner un nuevo juego porque ya lo había probado para saber cómo estaba no lo compré aquí en steam me salió bien barato en navidad me salió en 37 pesos me parece este ahorita ya debe ser un poquito más 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 cabrón más mas mascarado pero bueno salen bernick chanling chanling chan 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 betra vans yo for fans no mames casual no fire air water ahora le voy a subir que no escucho pues bueno los que han visto la serie me han de decir que seguramente está bueno pero que no era lo que esperaban porque ya lo he escuchado antes pero bueno pues esperemos que el juego les agrade digo nada más he jugado muy poquito unos 5 minutos 15 cuando mucho vamos a ver qué tal qué tal nos va y a ver si les gusta van a ser capítulos muy cortos así que pues espero que les guste what the fuck y con qué pego qué pinche pedo oh si utilizo el mouse no me acordaba eh taxi a ver el super power ah que loco eh bien loco ah pues pegar en el aire wey jaja oh vieron 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 eso oh que pedo come toma bebe mucha agua bebe mucha mucha agua ahí está ya mandamos otra la goma ok ahí viene el chido ah que pedo me están atacando machine eh hurt ay wey a ver oh jojo muy bueno muy bueno pack 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 todos a todos a todos a todos oh fuego no mames ah este si es más de a putazos oh bien loco eh a ver shhh ah el del aire me gusta más wow no mames jaja que bolas eh oh osea que puedes tener todos los elementos que pedo quien se rie eh wow vieron ay wey pinches putazos locos aguanten me van a matar me van a matar oh man mucho pinche monstruo pues mame jaja valio gorro no teneo mucho tiempo les decía que tengo mucho tiempo de jugar este jugar que quería jugar este no tenía la oportunidad bueno a ver si ahora esta esta chido no Genial Te peco Y aquí Hasta aquí jugué nada más Y la neta los controles están bien cerdos Aquí no creo pasarlo pero vamos a ver Espérense ojate A huevo Como cambio Dodge Ok Se guard Ok lock on Ahí está Es lo que quería A huevo Es que si la última vez que jugué No estaba muy cabrón Ah espérense Uy Espérense Si la armamos Si la armamos Uy Sácatel Spam Chinga su madre Yeah Jajaja Hay que sacarse los combos bien locos Porque si no está muy difícil Ay wey A la primera Que buen pedo Porque la verdad Pensé que no le iba a pasar No creo que el juego Este muy largo Este Pero pues bueno Vamos a seguirlo subiendo A ver que tal nos va A cabrón Ya tienen hasta casas Acá pinches edificios Locochones Ah que loco Bueno Pues estoy bien atrasado En la serie Vamos a quedar en la primera Y ya está ahí Hola señor ¿Usted está bien? LOL A dormir A dormir ¿Se durmió? Oh Nuevo record GG carnal GG No pues chido No Ah que loco O sea puedes regresar a hacerlas Por si no No completaste chido Con medalla What a league wey No Q y E También Sirven como flecha Esquera a derecha Ajá ¿Qué pedo con ese pinche Maguito loco Mariodor Y los weyes Esos Ah Le bloque Están buscando el avatar Y le bloquearon los poderes Ok Si a huevo Vámonos a la verde A correr No Me caga correr Ah tienes todos los poderes Se volteó para el otro lado ¿No? What? ¿Y ahora qué? Voy a pelear Ah cabrón Espérate A ver Me presionó R ¿Vieron? F Que diga Que diga Ay puto Espérate Wey Esta desmadre Está más chido ¿No? Yeah Ay no mames Ahora todo es contratiempo Wey Agua No Este es el aviento Este es agua Este es tierra Y este es fuego Quiero el de tierra Está más Pero ¿Y aquí qué pedo? ¿Puedes romper cosas? Ah que la mierda Ah si te dan cosas A ver espérame Porque si me saltaron bastantes cosas ¿Eh? Orale wey No hombre Si supieran ¿Cuántas veces Intente jugar este juego Y no podía ir a por una Una razón u otra Ah Procesador Tarjeta de video Etc Etc ¿Y aquí qué? Nada Hasta se ve plano ¿No? Son como de esos juegos de Nickelodeon Donde no hay texturas buenas Y todo se ve plano Como en el de ¿Cómo se llamaba? En el de Atlantis Bueno Eso se ve que si lo puedo romper ¿No? No se ve plano What the fuck Eso No mami Ya tienen hasta hidrantes Que loco No mami Está bien chido No se que es eso Desde las flamitas Pero pues Orale pues ¿No? Está chido su pedo Venganse putos Ay wey Espérense Está bien raro este pedo Jaja No me acostumbro a los controles Uh Ah ¿Saben qué? Que el de tierra Pega muy lento Wey Este pega bien loco El de aire Da como cachetadas ¿No? El de fuego ¿No? Pues es el que pega Más chido Me choca eso Estoy acostumbrado A pegar con la E Y ando aquí Pegándole otros Que no debo ¿Qué pasa con los carros? Pinches carros No pasa nada ¿Y estos? Oh Que loco Ah Genial Ah No mames Espérense Aguanten la vara Aguanten la vara Adiós Voy a Fuck Vientos Que loco Está este pedo Me gusta Me gusta Ahí vamos a Intentar el del agua Que es de las cachetadas Locas Que loco Wey ¿Viste qué pedo? Ah Si a huevo También me dan Es que miren Cómo pega Está chido Pero Ah no Ese no era del agua Ese era del aire Este es el de las cachetadas Vamos a intentar el suyo Que es el de las cachetadas Vamos a ver Qué pedo ¿No? Vamos Me voy a enfrentar Al pinche wey ese ¿No? Ok Ok Oli Oli Ay Wey Ay Están bien chidas Sus posiciones Bien sensuales Bien sexuales Pero no No es cierto A ver Te aguanta Hijo de la Ye O sea El F Es como para Rematarlos ¿No? Pero Ni los remato Aire Abre el de agua Hay golpes cargados Ah ¿Vieron? Oh Los golpes cargados A ver Ah Que la ñongia Prens La ñongia Prens Oh Que la verde Ah Ven que baja Una barra Ahí Creo que esto es para Desbloquearlos Wow Ah Los empujas Así Ah Que loco Y a ver Con este O que los tira No es para Tirarlos Ajá Ah El pisotón Loco A ver Vamos a ver Es que los golpes De este Son bien lentos Es lo malo Son Han de ser Más fuertes Han de pegar Más duro Pero son muy lentos Wow Y ahí ¿Qué pedo? Ah Miren Es por ahí No mames Eso que me volteé ¿Eh? Pisotón Pisotón A la chingada What the fuck Hay muchas cosas ¿Ah? Barrera Broken And the world Bending Ok Se abre Se abre con este Con el poder del agua ¿De aquí qué pedo? ¿No puedo subirme así? A ver A ver No Espérenme Es que me faltaron Cosas allá atrás La neta Sal de la tierra ¿Y saben qué? Que mucho Mucho Muy atrás No intenté subirme En estas Bueno Ahí no se puede Pero a ver Vamos a ver Si se puede más Para allá atrás No No intenté Aquí fue donde Quería Pero no No nos puede O sea Tengo que hacer Un chingo De combos Para poder Este Para poder Desbloquear O es lo que parece Ser No sé No sé Aquí está esta madre Vamos a ver Qué pedo ¿No? Oh Que la ñengui No puedo Típicos Como los juegos De No No brinca A ver Ahí está Güey No mames Ay No sean culeros Ahí está No Me choca Que se me olvida Ese pedo Qué pedo Con el pulpito Yo varios Vanity Items On the Shared Ranking From Common Objets On Realmen On Ok Hay objetos Raros Hay objetos Comunes Ok Este es Yo Aquí Pate En tu Barrel Onde Shared Agrega Tu colección Para El Espíritu Tu Energía Rango Sí Es que Pega muy Lean Bueno Pega Dos Tres Y si Me desbloqueo Primero Bueno No Sí Dios Madre Desbloqueo Primero Este Oh Miren Ahí se puede Romper ¿No? ¿Cómo puede ser Que una persona Pueda hacer Algo así? Incremente Tu Rango B La máscara Del pendejo Este de fuego ¿Cómo se llamaba? Ah ¿Cómo se llama Ese wey? Ay Wey Ching Grasomadre Objetes De hecho Es ultra Combos Bien Locochones Bueno También estoy Juguando En fácil ¿No? The Legend of Corra Bueno Ya para que Se vayan Grabando Las cosas Banda Este Ya vamos A tener Muchos juegos ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? Hay unas Flamitas Oh Hay cosas Escondidas Esas Flamitas ¿Qué pedo? Ay A ver si no la cagué Atrás Déjenme regresarme A ver Este Bueno Ya vamos a tener Más juegos De anime Aquí ¿No? Ah Cabrón O sea También puedes Hacer eso Oh Bueno Ya la cagué Otra vez Jajaja Che Combo bien raro We Hoy en el aire No No me No me Salté Nada Ahí era donde Estaban los carros Porque pensé Que habían Unas Flamitas Como los De acá We ¿Puede correr Más rápido? No va Ay We A ver Te burlas ¿O qué? Es la burla Qué loco Ay Güey ¿Y cómo me subo A los carros? El chis No se Qué tanto Estaba diciendo Pero órale Pues ¿No? No sé No sé Qué es eso Pero órale Pues Warcounter Ah Ok Con todos ¿Eh? Qué ovo Soy de colores Yeeeh A ver Con el golpe Cargado Nada Hay un cofre No lo había visto Rango C Un mapa No sé Qué madre Era eso Aquí deben salir Güeyes A huevo No No Pues no No Pues sí Muchos Sáquenme muchos ¿Cómo de a tres? ¿Cómo de a tres? El Warcounter Ah No memes Está bien Pro Güey Me gustó Un chingo Ahora hay otro cofre Ya sabía Por eso te me ponen Esa madre Véngase Putos Jojo Yeah Nah Mames Esa madre Está bien Pro Está bien Bien Pro Ese pedo No Madre Oh Allá arriba Hay unas Flamitas Y abajo Hay algo ¿Ya vieron? Hay algo verde Ah Es la pinche puerta Para lo de tierra Ok No sé para dónde Ah Es aquí Ok Aguanta las carnes ¿No carnal? Vamos a ver Qué hay acá Es para aire Oh Que la chinga No Vamos a andar La verga Au No Pues no A ver Con este Vamos a intentar El Warc A este pedo What Se desapareció Pinche ninja Phil Con que no me hagan correr Que me voy a persiguiendo A una mierda Como en Crash No hay ningún pedo Porque no soy bueno Por eso La neta Soy pésimo Acá Qué pedo Oh Rangos ¿Qué es eso? Un pescado frito ¿No? Un pescadito Si pega bien lento Esta madre Pero Son golpes Más certeros Bueno Menos certeros Si se mueven Obviamente Voy a poner El de fuego Al chile Está más chido Hijo de Ahí está Esa madre Bloqueada Y no sé Cómo se desbloquean Uno Dos Tres Y cuatro No sé Qué sean Ahora sí Vénganse Pendejos Vente Puto Vente Jajaja ¿Ese güey Gonsavento? Ah ¿No puedo Bloquear? Ah Pues les voy a romper Toda su maraca Güey ¿Tú crees Que me voy a dejar? Y ahora con el de aire Y ahora con el de tierra Yeah The legend The legend Of the Corra Güey Para allá Supongo que es Pero a ver Déjenme ver ¿Puedo guardar? Creo que no puedo guardar Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más The legend Of the Corra The legend Of the Corra ¿Cómo se llame? Bueno Por fin ya lo estoy jugando Y este era un juego que Quería jugarlo de hace mucho Ya sé que es viejo Ya sé que es viejo Es muy muy viejo Pero bueno Nos vemos en la próxima bandita Bye bye Chau